Dime que te pasa Tomasa, porque te arrugas como pasa, cuando paso por tu casa, si no le voy a decir a tu mamba, que lo hicimos en la baranda, que le dimos raca catanga, bailando mami esta vaina, esto es salsa con flamba. Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía, wiki wiki, así como pegué en Cali, wiki wiki, casi todos los días. Wiki wiki, Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía, wiki wiki, así como pegué en Cali, wiki wiki, casi todos los días. Wiki wiki, esta es la historia de Tomasa, es la mejor chica de la cuadra, te digo que es una negraza, todos quieren probarle esa melaza. Me pide que le enseñe a bailar salsa choque, le dije, vas a aprender a bailar salsa choque, pero con la condición, oye mi amor, que de tu chucu la quiero probar yo. Ella me aceptó y yo le diseñé, todos los movimientos al derecho y al revés, es la mejor bailando salsa choque, nadie puede pagar ese doble troque. A pasar de unos días me la volví a encontrar, en la discoteca le invité a bailar, ella dijo que no, pues no me aceptó, ahora donde me ve se pone en el blusa y no. Dime que te pasa Tomasa y hey, porque te arrugas como pasa y yo, cuando paso yo por tu casa, si no le voy a decir a tu mamá. Tomasa me decía, wiki, wiki, al sol de mediodía, wiki, wiki, así como pegué en Cali, wiki, wiki, casi todos los días. Wiki, wiki. Wiki, wiki, Tomasa me decía, wiki, wiki, al sol de mediodía, wiki, 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 así como pegué en Cali, wiki, wiki, casi todos los días. Wiki, wiki. Esta es la unión, esta es la unión de la joderera Lake Music Sigue Castro y Casero Rueco Salsa Choque, Salsa Choque, Salsa Choque Perú, esta Full HD Ecuador, esta Full HD México, esta Full HD Mi gente, Colombia Se le chispoteó Se le chispoteó Se le chispoteó Se le chispoteó Esto es Cali, Fiobratino Se le chispoteó De la playa es pa' la calle Se le chispoteó De la playa es pa' la calle De la playa es pa' la calle De la playa es pa' la calle